El coronavirus es todo un tema para los expertos en salud, pero también empieza a ser un tema para los expertos en economía. No se sabe cuánto durarán sus efectos y, para ser francos, tampoco se sabe cómo actúa en la economía. Ya afectó al sector turismo, el mercado de materias primas, el mercado de bienes de lujo, pero su efecto más importante está por verse en la manufactura. Como ustedes saben, el mundo se ha convertido en una fábrica global donde China es proveedor no solo de bienes terminados, sino de insumos industriales claves para la industria automotriz y la electrónica. Dependiendo de cuánto dure la crisis, me refiero a la crisis de salud, veremos cuáles son los efectos económicos. Por lo pronto tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos bajando las tasas de interés, al Fondo Monetario Internacional preparando miles de millones de dólares, pero en realidad nadie sabe si esas medicinas funcionarán. En economía como en salud, estamos aprendiendo de un virus nuevo. Muchas gracias, soy Luis Miguel González para Ruiz Gili Times.